Tengo vida nueva Tengo vida nueva Tengo vida nueva Yo quiero cantar Que tengo vida nueva Tengo vida nueva Tengo vida nueva Yo quiero cantar Y en el fondo del mar Las viejas cosas quedaron Todas son hechas nuevas Por eso quiero cantar Y en el fondo del mar Las viejas cosas quedaron Todas son hechas nuevas Por eso quiero adorar ¡Vamos! Tengo vida nueva Tengo vida nueva Tengo vida nueva Yo quiero cantar Tengo vida nueva Tengo vida nueva Tengo vida nueva Yo quiero cantar ¡Vamos! Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar En el mar del olvido, él es mi capitán Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar En el mar del olvido, él es mi capitán Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Hoy tengo gozo, quiero cantar Hoy tengo gozo, quiero adorar Hoy tengo gozo, quiero cantar Hoy tengo gozo, quiero adorar Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar. Has cambiado mi lamento en baile, América Latina canta a tu señor, esa palmita. Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar. Sí señor, nueva es.